Y es una misión hablar de Cristo, hablar de Cristo, quiero que gozo, es la que os sentía Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Mira donde te envié lo que te mandé proclamar Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Yo tengo que luchar, yo tengo que anunciar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Si tu voz me quema adentro Tengo que, tengo que, tengo que arriesgar No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas arriesgarte, no temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Para edificar Destruirás Y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Yo tengo que luchar, yo tengo que anunciar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Y todos los católicos A evangelizar Porque si tu no hablas de Cristo Las piedras mismas gritarían Gritarían que Que Jesús es el Señor La consentida Deja a tus hermanos Deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa Porque en la tierra gritando está Nada Nada traigas contigo Porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar Porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Yo tengo que luchar No tengo que anunciar Ay, dime si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema adentro Ay, pero qué lindo Es adorar Y cantarle a Jesucristo A Jesucristo Y cantarle a Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Vengo a cantarle al amor Al amor de los amores Jesús de Eucaristía Tú eres el amor de los amores Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Atemos al amor de los amores Atemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos a Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra, bendecida al Señor Honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Dios del amor Donamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Alabemos con gozo angélico Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra, bendecida al Señor Honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Dios del amor Gracias Eucaristía de amor Porque siempre estás ahí Cuando más te necesitamos Aleluya Esto es Para el amor de los amores ¡Gracias! 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 Hay momentos de luchas y de pruebas Hijo mío, yo estoy contigo Yo nunca te voy a dejar Te dice papá, te dice el Señor Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Hija mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te soltaré Clámame y te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñé Yo te enseñé Y yo te responderé Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Solo clámale a él Solo clámale a él Solo clámale a él ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te soltaré Cierva mía Cierva mía ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te soltaré Clámame y te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñé En oración te clamaré En oración te pediré Y tú Ahora sí te vas Gracias por tu promesa Jesús Gracias por estar siempre con nosotros ¡Alabá amado! Nuevamente llega sonando La consentida del Señor Mi hermana Lidia y estás ¡Alabá amado! Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Algo hermoso que no sé explicarlo Qué alegría lo siento en mi alma Todo en este mundo Todo en este mundo Los ricos Los ricos inscritos son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Los ricos inscritos son pobres La gente se pregunta Es un gozo que viene del cielo Es un gozo que viene del cielo Que no se compra con nada en el mundo Ay, pero qué gozo Yo siento en mi alma No sé si no se compra con nada Nada en este mundo No logrará Tardera No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo aviso No soy así Más los ricos inscritos son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Para que el católico lo goce En gracias del Señor Y estamos acá, en la superestación del suite Y con Cristo yo soy feliz Y María me llena de alegría No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y con esta cumbia tengo a agradecerte mi Dios Por esta segunda producción que tú me regalas Aquí te canto teño, aquí te canto papá Gracias Señor por haberme llamado En este santo ministerio No soy vida, no soy vida Pero tú has sido bueno Señor Aleluya Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia 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 Señor estoy feliz Por tu gracia 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 Señor libre y sol Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia El enemigo El enemigo ha tratado de callarme Pero yo no te amo Porque tú estás conmigo Por tu gracia Gracias papá Gracias papá Gracias papá Chorumal No. Chorumal la poho Chorumal la poho ¿Quito talón? ¡Sinoculó! Sin un perdón Señor, desde que traje a mi corazón Yo soy una mujer renovada Limpiada con tu sangre, Señor En mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Pariós, anima y espero Jesús Pariós, anima y espero Jesús Pocicoté, tocicoté, tocicoté Pariós, anima y espero Jesús Pocicoté, tocicoté, tocicoté Pariós, anima y espero Jesús No temas que yo estoy contigo Estoy contigo Gracias Señor Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy sola Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiada porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no haya salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Sí Señor Tú eres más fuerte Sí Señor Con un estilo diferente Con un estilo diferente Pero con la misma unción Hoy te canto Señor Esto es para ti Padre Pero estoy confiada porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe que me ayuda para conquistar Para mil barreras Para mil barreras Yo poder derribar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no haya salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Y en mi soledad Sí Señor Tú eres más fuerte Sí Señor Es que tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti Jesús Tú me mostraste Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo a ti Tú te entregaste En una cruz Y moriste Y moriste por mí Y resucitaste La tumba no pudo Tu poder resistir No, no, no No, no, no No, no, no Declara con tus labios Declara con tus labios Que el Señor puede sanarte No importa lo que estés pasando Solo confía en Él Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por tu presencia en mi vida Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más para sanar mi enfermedad Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota bastará para sanar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Por tus llagas fuimos sanados Señor Hermano y hermana Si te sientes afligido Ven hoy ante Jesús sacramentado Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Yo te pido Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Y yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleve junto a ti Yo te pidoSheux Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que no ha pedido que es juventud Este seemed like Tú te pido que en la mente Oh, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabar el cielo Oh, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarte Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sé que no puedo ser feliz Sáname, Señor Libiamente el mar Todo el corazón Para alcanzar la santidad Oh, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Oh, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname, Señor Jesús Hoy quiero vivir Dame tu amor Sé que no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame, Señor Jesús Toca el corazón Para alcanzar la santidad En el mundo En el mundo tendréis aflicción En tus manos, Señor Jesús En tus manos, Señor Jesús Sáname, Señor Jesús Díaz, Señor Jesús Díaz, Señor Jesús Más, Señor Jesús Díaz, Señor Jesús